Invertar horizonte nuevo Y cantar Y hasta romper mi mano Dicándome el consejo Vamos 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 No hay que insultarte en el micro ¿Qué va a hacer esto? Como y... Espera Eh, eh, eh Tú te ha pasado... Está la cara Ay, yo me abrazó La cara Que te va Se por falta que hacemos bullying Ya Tú me cabela Tú me cabela Tú me cabela Me lo has dicho tú, sacai Que me lo has dicho prima tú, sacai Tú me cabela 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 Lleva mi niño en traje con su volante Con su volante Es tujo Es tujo Tú me cabela Tú me cabela Tú me cabela Yo soy canastera, soy gitana canastera, flamenca como la sangre que va corriéndome por las venas. Yo soy canastera, soy gitana canastera, flamenca como la sangre que va corriéndome por las venas. Mi madre nació flamenca, y flamenco mi padre nació, por eso yo soy su hija, también flamenca nació yo. Y el niño que yo cambié, flamenco tenía que ser, porque la sangre de mi gente no se puede perder. Chau. 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 a la puerta de la gente o pero me 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 y 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